¿Estás ya cansado de salir siempre reventado en tus exámenes? ¿Eres el burrito del salón? ¿Ya tienes el lomo hinchado porque tu mamá te macanea por tus malas notas? ¿Ya te la sentenciaron en tu casa que te van a meter a un batallón si no pasas el año? ¡Para de sufrir y adquiere el Pa' que estudies! El Pa' que estudies es un sistema de aprendizaje que te garantiza que con tan solo una hora de estudio diario pasas tus exámenes. Así como lo escuchas, estudiando una hora diaria te garantiza que pasas con excelentes notas tus exámenes. El Pa' que estudies está compuesto por un juego de libros de las materias más chucas como ciencias, estudios sociales, español y las temidas matemáticas. Estudiando una hora diaria te garantiza que pasas con excelentes notas tus exámenes. Pero espera, si llamas en los próximos minutos, te incluimos un cuaderno y un lápiz para que hagas tus apuntes y escribas tus tareas de clase completamente gratis. Si no puedes creer que con una hora diaria de estudios mejorarás tus calificaciones, por favor, escucha estos testimonios. Como maestro, yo recomiendo que estudiando una hora diaria y entregando sus tareas a tiempo, el alumno pasa sus clases. Por eso, yo te recomiendo Pa' que estudies. Yo, antes de que estaba el Pa' que estudies, sacaba muy malas notas. Estaba a punto de perder el año. Pero ahora, solo tengo que estudiar una hora diaria para conocerse. Pero atención, si eres de esos alumnos que no toca un libro ni en defensa propia, se la pasa todo el día como pichete panza arriba rascándose el ombligo, No se preocupe más, le incluimos también un asesor académico que con modernas técnicas pedagógicas lo hará estudiar para que sea un alumno de excelencia académica. Pero espera, si eres de los primeros en adquirir el Pa' que estudies, te llevas completamente gratis un horario, donde podrás apuntar y organizar tus tiempos de estudios. ¡Increíble! Para de sufrir y deja de ser el burro de la clase y conviértete en un alumno de excelencia académica, utilizando el Pa' que estudies. Espero que les haya gustado este video. Y recuerden que si quieren sacar buenas notas, hay que estudiar matrimonial y hay que ser muy responsables con la tarea. ¡Suscríbanme, denle like y compártan! ¡Suscríbete al canal!